Este es el combi de relax. Lo conforman dos somieres de láminas que juntos forman un nido o canguro. Está fabricado en acero y lacado con pintura epoxi. Es una solución perfecta para espacios pequeños, hoteles, habitaciones compartidas por niños, pisos de alquiler o segundas residencias. Se compone de dos somieres. El de arriba hace una altura total de 39 centímetros y tiene patas desmontables. El de abajo tiene ruedas, patas articulables y de apertura automática. En ambos casos tienen somieres de láminas de haya de 12 centímetros, vaporizadas, hendidas y antideslizantes. Se sujetan a este bastidor de acero con estas conteras de PVC. ¡Gracias!